A pesar de no estar enterados al 100% del proyecto, la canjá en la zona sur de la isla del expresidente municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez, la coalición de sindicatos de la localidad se reunieron este día para anunciar que están en total acuerdo con la inversión y el desarrollo de infraestructura de la isla. La falta de trabajo y la crisis económica que han estado viviendo. Si se efectúa la obra, les vendría a dar un respiro a los trabajadores de la industria de la construcción. Estamos ahorita a favor de ese proyecto. Se tuvo una reunión a la cual ya nos están presentando el panorama, pero también quiero aclararles de que no todo es allá. Tenemos que verificar más que nada el terreno. Yo en lo personal ya lo he verificado, ya lo he verificado tanto como muchos años atrás y de lo que está sucediendo ahorita. Hay muchos comentarios en contra, pero también nosotros ahora estamos viendo de que hay también ciertas mentiras que se están manejando. Hoy esta gente tiene hambre, necesita lo monetario para llevar el sustento para sus familias. Ante todo eso, a mí no me gustaría que un funcionario cualquiera de nosotros sean asaltados por gente necesitada, porque si lo va a ver y ya lo hay. Que ese es un beneficio para aquí, para la isla de Cozumel, dándose cuenta que ustedes lo saben muy bien, lo que hay aquí en Cozumel que no hay trabajo. Entonces nosotros nos estamos abocando para ver si este proyecto se lleva a cabo y tengamos mucho trabajo, no nomás para unos cuantos, sino que para la mayoría de los albañiles, plomeros, electricistas, pintores, de todo lo que se dedica al ramo de la construcción. Entonces pues estamos de acuerdo como sindicato nosotros para apoyar este proyecto. De la misma manera yo vengo a apoyar al proyecto, precisamente porque no tenemos mucho trabajo aquí en la isla. Es lo mismo, hay que apoyar, hay que apoyar los buenos proyectos que vienen. Son muy buenos porque en realidad ahorita no hay empleo de la construcción, la verdad hay mucho robo, mucho desempleo y estamos en contra a veces de que no se pueda ampliar más la isla. O sea, esto es bien para el turismo y para nosotros, iniciarlo y totalmente lo vamos a apoyar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.